muy buenas a todos chicos lo que vamos a hacer hoy es montar un ordenador para poder jugar a videojuegos por 400 euros este vídeo lo hago porque uno de nuestros suscriptores de youtube me dijo oye me puedes recomendar que comprarme por este precio para jugar al spiderman y al dragon ball fighter zeta creo que pc para jugar a videojuegos no pc gaming para mí no es lo mismo pero este ordenador debería servir bien vamos a empezar lo primero el procesador una md ryzen 5600 g esto va a ser nuestro motor principal del ordenador son 180 euros sumamos y vamos con lo siguiente memoria ram de 8 gigas 3200 por ahora no nos da para más son 31 euros más 31 euros seguimos placa base gigabyte a 520 m s 2 h de 75 euros más 75 vale yo entró en la página web de de gigabyte y he comprobado que es compatible con los ryzen 5000 y 5000 y 5000 g vale así que no habría ningún problema siguiente torre una torre más gaming muy sencillita pero con un poquito de ventilador citó por lo menos para que se pueda llamar ordenador de videojuegos vale 36 euros más 36 luego seguimos con una fuente de alimentación de marca call box de 600 vatios de 31 euros más 31 euros vale esta fuente de alimentación es muy importante que sea de 600 por lo menos por si luego más adelante queremos poner una gráfica pues con algún acople o lo que sea va a tener suficiente potencia para para las gráficas más sencillas vale y luego un disco duro de 480 ssd que nos costaría 43 euros más 43 muy bien y con esto tendríamos nuestro pc para juegos hecho por 396 euros vale lo importante este pc va a funcionar va a poder mover el spiderman el dragon ball puede mover más juegos bueno pues vamos a comprobarlo que es lo suyo pero en otro vídeo en este no para comprobar lo que lo tengo que montar y todo es una paliza no que sí que sí que si ponéis este de que que funcionará va si queréis un vídeo poniendo este ordenador a la prueba dejadme por lo menos cinco likes 5 y monto un ordenador y lo pongo a prueba bueno si queréis que monte este ordenador y probemos a ver qué tal va el rendimiento con varios juegos y todo esto me lo dejáis en los comentarios y dais algún like con 5 ya me vale y yo monto el ordenador y lo probamos claro que sí nos vemos el próximo vídeo chicos no olvidéis suscribiros si queréis tener vídeos de esta calidad brutal hasta luego